Hace aquí el Emilio Montiel Nava, director del departamento de Limpia, nos comenta sobre el mantenimiento que se le estará realizando a los módulos recolectores de basura que se encuentran en diferentes partes de Chignahuapa. Buenos días, pues el comentario es este. En primera se están retirando los contenedores para su mantenimiento, lavado y el cambio de imagen de un gobierno a otro. La segunda, pues es el pintado de las fachadas de los comercios dentro del centro histórico de Chignahuapa. Pues la recomendación es la misma de siempre, el uso del contenedor que están fijos y semifijos es para el turismo, para que el turismo deposite y tengamos una ciudad limpia, como un pueblo mágico que es. Y la segunda, pues es de que también se les está cambiando el logotipo de un gobierno saliente a un gobierno entrante. Sí, no es una sola motocicleta. Tenemos el departamento de Limpia cuenta con tres, igual que diferentes áreas también tienen motocicletas. En el departamento de Limpia tenemos tres motocicletas nuevas que todo el día se evocan al sector de la laguna, centro histórico y panteones. Así como se dan sus vueltas por el mercado, en diferentes zonas que hemos detectado que nos depositan en las esquinas bolsas de basura. La invitación es para toda la ciudadanía, pero en especial para el mínimo de la ciudadanía, que son los que todavía no concientizan que la basura no se deposita ni en esquinas ni en contenedores. Los cantonedores es para el turismo, que beneficia tanto a turismo como a la misma ciudadanía de Chignahuapan, que tengamos una imagen bella de Chignahuapan. El de desechos son desechos generales. El orgánico, pues sabemos que son los biodegradables. Y el otro orgánico, pues son materiales que se les puede dar un uso. Pues la recomendación es nada más concientizarnos, concientizar tanto uno como la ciudadanía y pues el turismo en general. Nada más conciencia de que debemos de cambiar el mundo y al planeta para que vivamos mejor. Así es, ahí no es toda la población, vuelvo a repetirlo, es el mínimo de población que todavía no se hacen a la idea y esperar al camión para que ahí se deposite y no dejarlo en las esquinas. Porque los perros como tales, pues no comprenden el daño que le hacen en ver a un pueblo sucio. Ya se está analizando aquí por parte de Presidencia y de Cabildo, que se les implique unas multas correspondientes o sean presentados al juez cívico para su multa correspondiente igual. Invitar a toda la ciudadanía que colaboren con Presidencia, colaboren con el Departamento de Limpia, que depositemos nuestra basura en el lugar adecuado y en el camión para poder tener una ciudad limpia. Porque juntos sí podemos.